Vamos a hallar la ayuda de Clement Lenglet. Apertura de Sergio Roberto, corre Arturo Vidal. Dejo. Importante, Miguel Trino, 20 y más interior, se la devuelve Arturo Vidal. La lorbechaba el jugador Santiago. Cede para su corto rápido, Risma para Arturo Vidal. Sergio Roberto. Y cálsela, porque ya que está. Frenkie dejo. Vidal. Gracias. 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 Suárez. Gracias. 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 Todavía no, pero lo vamos a saber, en nada, porque están preparando la tabella. 3 milímetros de tiempo añadido de Cristina, es 12.93. Es lo que les queda, a mí, a la sociedad y... Existe el bar, que todavía puede haber una rectificación, si es que la jugada es clara. A ver, a ver... Penalti, penalti. La va a revisar. El bar la debe revisar, pero de la misma forma. Penalti, eso me agarró, se veí toda la de la primera parte. Si pita la primera, tiene que pitar eso. No hay ningún gesto por parte de Almerola.